Nuestra paz, lo crecemos, Padre nuestro, con el pito y con el mar, nuestras penas de alegría, del trabajo y nuestra paz. Como el trino de los santos, al vecino de la cruz, se transforma en nuestras vidas como el cuerpo de Jesús. Reconhecemos, Padre nuestro, con el pito y con el mar, nuestras penas de alegría, del trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, a mí a su pudo lo repito, como la honra en el amado. Reconhecemos, Padre nuestro, con el pito y con el mar, nuestras penas de alegría, del trabajo y nuestra paz. Reconhecemos, Padre nuestro, con el pito y con el pito y con el pito y con el pito y con el pito. Reconhecemos, Padre nuestro, con el pito y 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 con el pito Padre Jesús, lo crecemos, Padre nuestro, con el pino y con el pan, nuestra serena es la herida, el Padre y el Padre. Orada, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe en tus manos este sacrificio, para la paz, Señor, hoy es nuestro hombre, para los bienes de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga en tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que lo plantemos en el corazón. Que lo tenemos en el corazón, Señor. Que lo tenemos gracias al Señor, nuestro Dios. Que es justo y necesario. Que en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, es salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dijo padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dijo padecer por la vida. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dijo padecer por la vida. El universo entero, el único Señor, bendito los pies en su nombre, el de la ley y la cruz, la buena y la justicia de la liberación. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Santo, Santo es el Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ecusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como fa, danos de gracias por favor y lo dio a sus discípulos diciendo, no me engloba a todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En el mismo modo, acabada la cena como el caer, y danos de gracias de nuevo los pasos de mis hijos diciendo, tomen y beban a todos de él porque estén cerca de mis santos. Abre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en contra por a Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén, 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 que nos lavamos por su sucesión y el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, se extenderá por toda la tierra y reunila aquí en el domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro comispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Quítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Padre de Dios, a José, su esposo, los apóstoles y cuantos se vieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos, Padre, nuestro cristal del Espíritu Santo, Santo y Padre, sea tu nombre, tenga nosotros tu reino, haga ser como un raro en la tierra como un cielo. Para los sueños, su pan, y cada día, perdona la fe, los que nos permiten, como también nosotros tomamos a nuestro vientre, no nos dejes caer la tentación libres, amada, Padre. Libranos de todos los malos, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda una acompasión mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tu repudencia, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digiste a los apóstoles, la paz desde él, con mi padre, Dios no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a la palabra conceder en la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. La reverencia nos damos un saludo fraterno de paz. Conceder de Dios, conceder de Dios, que digas el pecado del mundo, que piedad de nosotros, que piedad de nosotros, conceder de Dios, conceder de Dios.